Lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo yo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Y es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Ponemos de deseo a también echa fiel Y a su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa De famos De sus amas me escondía De como le prefería Con pregunta y sentía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Y Chanchi, Maldi, Plan B Plan B, Plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Nanananana En la pista Fino como el rey Con el dúo del sex Un grande coach Dina Reco Con Chanchi, Maldi Plan B, Plan B Un grande coach